Andan rumorando que lo nuestro no es debido Y le falta el respeto sin derecho a nuestro amor Por cuestión social y diferencia en las edades De estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos envidiosos Y los tronchan el destino Cuando los muden una lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa el estatus económico si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos envidiosos Y los tronchan el destino Que los muden una lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan hablando But just remember what I did The king stays king Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo Es valiente Es valiente Muy estable Sin complejos Y así Nos critican a los dos Total En fin Que los perdone Dios Que se mueren los incrédulos envidiosos Y los tronchan el destino No muden una lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que se Jesús Que se llaman con otro odio Aguento Que se llaman con otro odio Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi ángel, la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De Romeo Y ahora Y ahora No soy un ángel con buena intuición Me la enseñé a que va rota y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí, sus dichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí, perdí, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Yo valoro a una mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Mi aguastronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Me siento una herida en mi armario Luego eres una presión Porque eres mi santa y solamente creo yo sin mi amor No me cuento Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Besándome en tus aguas, por ti hay uno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear, pero por ti es posible, que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero, no hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan divino, y en tu templo quiero morir Te siento, me gritaré mi armado a la hora de esa oración Mejor eres mi santa y solamente contigo si a ti me amó ¡Ale, Tomatito! ¡Ale, Tomatito! ¡Ale, Tomatito! ¡Ale, Tomatito! Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz Yo por ti, pierdo el aliento, siento fuego por dentro And baby, you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete You, 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 girl You need this in your life Oh, you can feel me, mami The king The king Stays king Siempre fui un enigma que nadie pudo entender Navegando entre mujeres saber que me pueda complacer Y llegaste tú, mi loca, amante, me haces bien Eres afrodisíaco, exquisito, me excitas sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance, pero no me fallo Pero ¿cómo te fallo tan cerca? ¿Por qué te llamo en tu alma? I swear, girl Wrap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love without a cause Leaves me trapped inside my own heart No quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, Usha I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucho las palabras De Romeo Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Ooh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning No life Dark for your love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise I promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary And you're gonna be out I'm gonna talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race When the fernest line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Hey, escucha las palabras No sé, si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento arte de valla, como logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas, no se va, te sugiero por el favor Llévame contigo, que me aguanto la aflicción Llévame contigo, dos días malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, habrá desonación Llévame contigo, no le diga mi temor Donde se fue el amor para buscarlo rápido Come on Come on You know who's the best I gave The king I need Para ti, hasta siempre te amaré, fue un refrán Y el matrimonio, un papel que romperás Si es que acaso quedo un poco de cariñito a regalarme tu amistad Llevame contigo, no aguanto la aflicción Llevame contigo, no seas maldita y no, no, no Llevame contigo, si te vas de vacación Llevame contigo, que sea de chaperón Llevame contigo, habrá desolación Llevame contigo, dale fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llora guitarra, llora Dale mami, esta venga se quiere Mis noches no vienen luna Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Es un nieto, no es de hierro y un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío, si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Tengo diez carros de lugo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el portón abierto por si quiere volver Fui prepotente, me sentía super mal Indescriptible, inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Y Romeo no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío, si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Llora guitarra mía Llora Tengo todo lo que el dinero puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero morir Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío, si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Quédate con todo, aquí me despido Yo no soy bello, vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor, eso no ven Puedo ser terco, antisocial en ocasiones Quiero sincero, un amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor, eso no ven Y le roto el corazón más de una vez Me perdona siempre, se rinde a mis pies Esa es su filosofía, amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor casi un permiso Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad Hechizada No puede abandonarme, le he fallado Y en instantes me da otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia radical Te dije que no soy bello Y de perfecto no tengo nada Pero soy tu rey, mami The king I am a beast Yes, sir Ella muere por mí Es un amor casi un permiso Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad No puede abandonarme, le he fallado Y en instantes me da otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia radical En su solito soy hermoso Perfecto, precioso, me adora Soy su niño bonito Soy su delirio, un poeta Y aunque no me alezca La amo de forma indirecta Ella es abril, una violeta La llena y el hermoso La llena y el mes Cactus con viejo frío como un invierno So nasty Cerebro, cerebro Románticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate, a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella, te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime la heredad Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento mami You need this in your life Ay que envidia How can a king Fear soldiers Tú pa' allí, me mami Tú pa' allí a tú, tú pa' allí a tú Pa' ti ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy se ve Esa es una cosa Suéltale tu verbo, Mayimbe No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo seré ganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tú pa' allí me está cantando Deja el jueguito y no me hagas un plantón Linda y difícil, eres mujer O quizás será por tu timidez Ay, dime mami Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Traje rosas, guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un rato pa' que elijas tu marido Tu grupo favorito, mami Cúpido no te entiendo A las ardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir ¿Le gusta mi bachata, amiguita? Ajá No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana Mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Welcome to Aventuras World One last time Yes, sir Júrame ahora mismo por Dios Que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Si te das cuenta que yo me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un perdón Y júrame también corazón Júrame también corazón Que no olvidaste aquellas caricias Si en un instante de esta canción Volví el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que yo me amas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Si solo quise amarla Fallé en el amor Y si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fingas A que me seas sincera No asesines la ilusión Si mamá Se muere Romeo El gobierno musical Si este es el desprecio Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Ayúdame mi Dios Te pido mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo quise amarla Fallé en el amor Si es el desprecio Si es una locura El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos Me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme Con su dosis de hiel Y ella tiene el tóxico Agridulce la sustancia De mi amor Tiene el control Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Y ya verás lo que haré No es no No es no No es no Tal vez mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, ¿cómo puede ser tan bella que a la vez envenenarme con su dosis de hielo? Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Y en el contor, su maldito veneno que viene en frasco de besos en botecitos de miel Venga, tú ser sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Llora guitarra, llora This is a problem, yes sir Oye, peligro Quien te ve no pensará que se disfraza una serpiente peligrosa Ni tus caprichos y vanidad me han llevado a la ruina y la pobreza Mi madre dijo peligro Hijo mío, te vas a lamentar Todos decían lo mismo Que contigo me iba a ir mi mal Eres el demonio vestido en mujer, tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto y no llegar a conocer Te enseñé de Roberto Cabal y Charly Ensuciaste esa ropa siendo infiel Mas pensé que en la vida Una mujer sería tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres de tu camino Danger 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 Fall is me aware This woman is dangerous Peligro 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 Mon El demonio В eu heimos容 El demonio es pr'llungen He goes in my credit card Abran Paso For the kings Aventura B dollar Y pensar que puse en ti Mi confianza, mis ahorros, mis anhelos Nadie merece morir Pero a tu funeral mirar un perro Mi vieja dijo peligro Hijo mío, vas a fracasar Todos decían lo mismo Que contigo me iba a irme mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Te enseñé de Roberto Cabal y Chanel Ensuciaste la ropa siendo mi infiel Pensé que en la vida una mujer sería tan cruel Peligro, peligro, peligro Que se libren los hombres de tu camino Danger, danger, danger But let's be aware This woman is dangerous Peligro, peligro, peligro Pobrecito el que termine contigo Y dice que no hay mal que no se leen Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere en el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito, no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y quiero ver que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible, no lo puedo aceptar ¿Cómo tú vas a olvidarte chico de las poesías? No es normal si tú no estás conmigo 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 El que más sabes que no soy yo, ahora ves que la costumbre es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindela, el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la cindela, el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel Aprende dos velitas y te escribí una canción Que es un poco necio y se llena de complejos Pero si tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Que el corazón así te es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazón así te es mío, mío Mío, mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazón así te es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazón así te es mío, mío Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Quiero tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las cosas que han con bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Mi mujer es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel se va a pecar hoy por cantación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se siente Venga, venga I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que es Ay, quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Mi mujer es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a la niebla me cargó por tentación Y no somos distintos KOB You know Aventura Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dime que no voy Y lo atesto Por tener lo que fui a mí Que el culpable sirvió Que hoy lo consideré un enemigo Y lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Descargale que no Durante noche No hay un alto Que en el sexo Entre la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que ver Que yo eres el único Que tú amarías Que estúpido Fue un aro Con el premio Y yo fui el hedor The kids Yo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo Que me miran Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo El valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, mi amor Ay, mi amor Y lo detesto Por tenerte Que fue mío Que el culpable Señor Que hoy Me considero Un enemigo Lamiando Tanto que perdí De la batalla Por tu amor Recárgale Que no duermo De noche Más ronando Que mi silencio Te demora Compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar Tanto tiempo Pudiste olvidarme Llevo en tu dedo Un anillo Y en conclusión Te casas Al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hacerte mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Los sueños se han perdido Y me echas al olvido No The Kings Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente Que es muy tarde Y pongo en pausa Los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que leí en precisión Pero verídico fue mi amor Tú te llora por un segundo Mi ojo En los mares De la realidad Ensayas de perfección Este teatro Permíteme reírme Que gracioso te queda el show Pero niña por Dios No pretendas Oleterme a tu chantaje Donde tu psicología Que me hace el culpable Y levántate del suelo Que llorando te ves fatal Y no Y no tolero Una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya es de amor Se infectó de traición Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Sube y baja el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Viviendo perdón Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The Kings Yes sir Aventura Y ahora aplausos por favor Denle un Oscar a la mejor actriz del año Por las escenas Tan dramáticas Y engaños Si no es una molestia Un autógrafo en papel Y no Y no tolero Una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Ya es de amor 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 Yo quisiera amarla Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños Preguntos brevemente en el amor No quiero lastimarla Nunca fue mi intención Pero si no me expreso Ve en peorar la situación Ayy, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra Así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted, se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, de presión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Yora, guitarra Yora The keys Yes, sir I wish I loved you I wish I loved you I really wish I could, amigo Ay, mis hijos Ay, mis hijos Y'all just can't do it like we do it Que rico Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Las maletas en la puerta Dos ellas se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Un beso a los niños Crecen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada Con agonía Con ganas de reclamar Dos mujeres Quien nos cuida y nos protege Como tu siempre lo has hecho Como vamos y dormía Acostadita en tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulega y besitos Y esta navidad Quien alumbre el arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Porque miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Aventura Te presento Mary Benary She's nasty Una historia un poco amarga O se tiene que partir Un soldado en batalla Sin saber cuál es su fin Ya se despide Y le dice A más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y le expuse En silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Nada puede remediar Y disfraza su tristeza Y disfraza su tristeza Y disfraza su tristeza Con sonrisa angelical Que muriendo por dentro Le quisiera reprochar Y disfraza su tristeza Y disfraza su tristeza cuando se pierde un amor En tu visión y en tu mente cambia todo Todo pierde sentido, el mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor, la lluvia moja tu alma y esa nube nublada Y sigue tus pasos When you lose your love, no El cielo azul cambia a gris, lo blanco a negro Y en el mar, en este agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil, te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Ni si muere el protagonista muere de amare When you lose your love 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 Solamente una vez se ama en la vida Te lo dice Romeo Subo la canción que quiero llorar Let's try Let me find out Cuando se pierde un amor, las lágrimas caen de tus ojos Con frecuencia, tus pupilas te sirven De testigo que aún lloras por ella Cuando se pierde un amor, el día de enamorado Te sientes rechazado, no hay quien te quiera Cuando se pierde un amor, las teclas del piano no suenan Guitarras sin cuerdas, un hombre sin venas When you lose your love Miras el sol sin claridad, cambia la ciencia Cuando haiga frío tendrás calor y viceversa Aquellas fiestas ya no tienen emoción Y en Navidad llorarás en un rincón No habrá pintura ni color para tu arte Solo un papel sin sentido, sin detalles Ni solo tú comprenderás a ese pintor Si no me entiendes, repite la canción When you lose your love When you lose your love When you lose your love Oh, oh, oh When you lose your love Don't be a man about it Just forget about it When you lose your love When you lose your love I know you're feeling it When you lose your love When you lose your love When you lose your love Lose your love When you lose your love When you lose your love